Soy músico, mi vida es puro teatro Planto un pecado en cada acorde, he muerto pero sigo vivo Soy músico, la duda siempre aquí a mi lado Cada dos pasos pierdo el norte, sigo de cerca al enemigo Soy músico y esto es lo más parecido al amor Aquí arriba soy feliz, aquí arriba soy yo En el escenario, el corazón sin freno, la cama equivocada con versos de relleno Las noches que son días, aviones, carreteras, la vida en tres mensajes, la rima que no llega Soy músico y cuando canto soy feliz Soy músico y me gusta trasluchar Soy músico, fumo, bebo y tralarí Soy músico y tralarí y tralará Soy músico, nací si amés con la guitarra Arrastro un saco de complejo Soy músico y mi cabeza no descansa Soy músico, estoy tan lejos de mi casa En cada bolo entierro un hueso Y allí se queda lo que pasa Soy músico y esto es lo más parecido al amor Aquí arriba soy feliz, aquí arriba soy yo La luz que me atraviesa, los buitres acechan La fiesta tras la fiesta, confieso ante un extraño Acaba otra botella, escucho los mensajes Amor llama mañana, espero tu rescate Soy músico y cuando canto soy feliz Soy músico y me gusta trasluchar Soy músico y fumo, bebo y tralarí Soy músico y tralarí y tralará No hay día que no viene esta linda profesión Estos huesos, esta carne, es carne de cañón Pero cuando el show comienza Me diga para mí, canta como si esta noche Te fueras a morir Te fueras a morir Te fueras a morir Soy músico y cuando canto soy feliz Soy músico y me busca traslojar, soy músico uno bebo y tra-da-í, soy músico y tra-da-í, tra-da-í, tra-da-í Soy músico, soy músico, soy músico, 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 músico. Gracias.